Que no le afecta en su trabajo al responsable de proximidad social que tenga otro empleo mientras cumpla con su horario en el ayuntamiento. Tras confirmar que Gerardo Crisóstomo Zavala, actual responsable de proximidad social en seguridad pública, sí está en la nómina de la Escuela Secundaria Técnica José Vasconcelos como maestro de educación física, este día fue entrevistado el Contralor Municipal Julio C. Aguilar sobre si esto pudiera tener alguna afectación o sanción. En el caso del ayuntamiento, mientras esté cumpliendo con sus horarios de trabajo, esté cumpliendo con las funciones encomendadas, el horario que él tiene marcado, no habría ningún problema. Yo, salvo lo que en su centro o el lugar donde estaba laborando, no sé qué tipo de licencia tenga metido, bueno, ahí es donde él tendría que rendir cuentas. Al final de cuentas, si ha sido contratado por parte de la Dirección de Seguridad Pública para que esté en proximidad social, te digo, mientras cumpla con sus funciones, horario de trabajo o cuando en cierto modo se le requiera en su mismo horario de trabajo, no puede haber ningún problema con nosotros. En ese sentido, Faya Aguilar explicó que de comprobarse que personal del ayuntamiento se ausenta de su horario de trabajo por algunas horas para llevar a cabo otro tipo de trabajo, se amerita una sanción y de reincidir causaría la baja definitiva. Sí, mira, esto pues obviamente nosotros, la revisión que hacemos es general, afortunadamente hasta el momento, hace un rato preguntaba sobre si habían aviadores, la verdad es que no hemos detectado esto, sin embargo, pues sí, se pueden dar muchos casos, que tampoco lo hemos detectado, pero sí, a lo mejor nos han llegado algún reporte de que algún trabajador tiene funciones con nosotros, pero dentro de este mismo horario está realizando funciones en otro lugar. Entonces, esto sí nos está permitido, ahí sí nosotros como ayuntamiento, como Contraloría, sí tomamos carta en el asunto y si esto se llegara a detectar, pues primero se le tendría que amonestar al trabajador y en caso de reincidir, pues obviamente quien esté haciendo ese tipo de prácticas, haciendo dos trabajos en un solo horario, pues bueno, con nosotros pudiera incluso ser dado hasta de baja. Dijo que frecuentemente la Contraloría lleva a cabo revisiones aleatorias a las direcciones del municipio para ver que el personal esté cumpliendo con sus horarios de trabajo, de lo cual dijo de ubicar gente que de manera injustificada abandona su fuente de trabajo, se hace acreedor a descuentos de salarios. Sí, mira, nosotros de manera aleatoria, nosotros revisamos todas las direcciones, tanto las direcciones que se encuentran aquí dentro del Palacio como las oficinas externas, hemos estado revisando y sí nos hemos encontrado algunas anomalías que de momento el personal no se encuentra, que no está registrado en la bitácora y eso ha requerido que se tenga que sancionar a ciertos empleados o a cualquier servidor público. Bueno, se sanciona si en caso de que no se encuentre algún trabajador, en caso de que algún persona no se encuentre, bueno, se levanta un acta administrativa, se le turna al director y en caso de que no justifiquen esa ausencia, por supuesto que ya se considera como falta, ¿no? Entonces, se descuenta, sí, la verdad que sí hemos turnado algunos casos a recursos humanos donde la Contraloría solicite que se les descuente este día o incluso nosotros podemos mandar amonestaciones por escrito también al ciudadano. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!